hola amigos de trail line review desde austin texas y ahora estoy en salomon aquí en the running even aquí lo podéis ver donde os quiero presentar novedades para el próximo 2020 y tengo una de esas novedades que podéis ver aquí las nuevas salomon cross pero dentro de la familia cross dentro de la familia de la speed cross y inspirada en ella sale al mercado está cross pro una zapatilla que a diferencia de la speed cross es un poco más ancha de horma y lo que busca es que podamos hacer también el cabra vale que nos podamos salir del terreno eso sí sobre mejor sobre terrenos más bien grasos que es para donde está destinada esta zapatilla fijaos como os decía ya no tenemos ese taco en v de las speed cross que lo que hace es favorecer el desplazamiento hacia delante sino que tenemos un taco multidireccional aquí lo podéis ver y que nos va a facilitar podernos mover en cualquier dirección sobre este tipo de terrenos sobre terrenos más grasos vale sobre terrenos más descompuestos una zapatilla que tiene amortiguación de perdón una media suela de 29,5 y 21,5 delante lo que hace un drop de 8 milímetros fijaos cómo es una zapatilla que la suela marca mucho esta zapatilla con un material una suela bastante gruesa así que seguramente vamos a tener mucha durabilidad de la goma y el peso tampoco es excesivo y es que el upper es bastante limpio estamos hablando de una zapatilla de 290 gramos tenéis también la wild cross que sería básicamente misma suela y media suela pero con otro upper y en esta cross pro lo que tenemos es este upper fijaos aquí con la tecnología matrix un upper que está montado como en dos partes con toda esta especie de exoesqueleto por las dos partes tanto interior como exterior aquí lo podéis ver y lo que hace es que una vez tensamos aquí con el cordón vale se juntan estas dos partes en la zona media del pie y tenemos buena sujeción material matrix material que se está empleando cada vez más en las zapatillas de trail ya que es un material muy resistente es un material que contiene kevlar por lo tanto va a resistir muy bien a la abrasión matrix en la zona media y después tenemos una especie de night vale este material más de un hilo continuo elástico vale aunque aquí en esta cross pro lo que tenemos es este material pero con buena densidad para resistir y es que nos vamos a ir fuera del camino nos vamos a encontrar seguramente ramas raíces todo esto necesitamos un material que resista pero que a la vez tenga un buen fit y es que en estas cross pro estamos teniendo la tecnología multi fit para adaptarse a cualquier tipo de pie fijaos también aunque no se vea las protecciones en la zona delantera y es que están como integradas en todo lo que sería el upper vale pero fijaos que son protecciones realmente potentes vale aquí la tenéis después zona trasera como ya está haciendo salomon muchos muchos modelos tenemos un coñarín elástico que se ajusta perdón que han pasado por detrás que no para moverme se ajusta a lo que sería nuestro tobillo cosa que hace primero que sea cómoda de meter vale es cómoda de meter y después que una vez dentro todo el material elástico queda fijado a nuestro tobillo no es que ganemos mucho en sujeción pero lo que sí que vamos a evitar es que entren piedras entre barro y es que si vamos a hacer el que habla seguramente vamos a encontrar mucho de estas cosas y con este material elástico lo que vamos a hacer es evitar que entren porque todos sabemos que si entran luego es difícil pararse una vez estamos ya calientes difícil pararse y después no nos van a producir llagas 290 gramos de peso tendrán un precio en eeuu de 160 dólares habrá que ver que con qué precio llegan a europa estas cross pro vale de la casa francesa francesa dentro de la colección pro cross perdón dentro de la colección para terrenos grasos estas cross pro para hacer el cabra auténticas armas letales para este tipo de terrenos nosotros como siempre las probaremos pero antes queremos saber vuestra opinión queremos saber qué pensáis de estas zapatillas tienen público estamos sólo acostumbrados a ir más sobre el terreno más tipo speed cross 5 o también las veis útil estas cross pro ponenos vuestros comentarios los leeremos podemos debatir sobre el tema y nosotros haremos nuestra review y os la escribiremos como siempre en trail running review puntocom hasta la próxima